¿Qué es la mayoría de los compañeros que tienen tiempos completos? La inmensa mayoría empezamos con un tiempo parcial, pensando que en un futuro llegaremos a tener un tiempo completo, pero esta no es la realidad, ya que los pocos compañeros que tienen tiempos completos, que se van de la empresa o que se jubilan, sus vacantes no son cubiertas o son cubiertas con tiempos parciales. Llegamos a la conclusión de que en este sector nuestra vida laboral empieza con un tiempo parcial y acaba con un tiempo parcial. En definitiva, ni siquiera tendremos derecho a una pensión digna.